Vivimos en un mundo de cambios constantes, en los que necesitamos pensar y actuar con una lógica transformadora y sostenible. La agenda de objetivos de desarrollo sostenible es una respuesta a la evidencia científica, del agotamiento de recursos naturales y de la necesidad de una relación con el medio ambiente más respetuosa y sostenible. Al mismo tiempo, persigue satisfacer la demanda social creciente, de entornos más inclusivos, ecológicos y saludables. La Universidad Politécnica de Madrid persigue estos objetivos y es así como nace el Centro de Innovación en Tecnología para el Desarrollo Humano, ITD-UPM. El ITD-UPM es una plataforma de innovación abierta que integra acciones para la consecución de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Investigadores, profesores y alumnos participan junto con empresas, sociedad civil y administración pública, abordando problemas sociales significativos y co-creando nuevas soluciones. En estos cinco años, el Centro ha desarrollado cuatro líneas de acción. Su sede es un edificio que desempeña una doble función. Por un lado, demostrador de tecnologías sostenibles. Y por otro, un espacio de conexión de la comunidad ITD-UPM de inspiración y trabajo. Alguno de los prototipos experimentales construido entre más de 300 estudiantes y 30 profesores se está realizando sobre agricultura urbana en vertical, monitoreo de indicadores bioclimáticos y sistemas de aislamiento térmico con productos de desecho. Las próximas acciones serán jardines verticales de interior, agricultura urbana en altura, reciclado de gases contaminantes y diseño de un techo solar. El edificio y su filosofía han recibido reconocimientos internacionales, como el del Congreso Mundial de Infraestructura Verde, la Sustainable Development Solutions Network y la Red Internacional de Campos Sostenibles. El Máster en Estrategias y Tecnologías para el Desarrollo es un título oficial conjunto de las Universidades Politécnica y Complutense de Madrid e impulsado por el ITD-UPM. Más de 150 alumnos de distintas profesiones y provenientes de más de 15 países ya se han formado para ofrecer respuestas innovadoras a los desafíos de la insostenibilidad social y ambiental en un entorno interdisciplinar y multicultural. El Micromáster es el primer itinerario formativo online con experiencia presencial y colaborativa en el campus que impartirá la UPM para España y Latinoamérica. Se desarrolla junto con los vicerrectorados de investigación y estrategia académica para difundir conocimientos de la Politécnica que promuevan cambios en las personas y en las organizaciones hacia la sostenibilidad. Los tres primeros módulos abordan los objetivos de desarrollo sostenible, naturación urbana y energía sostenible en ciudades. En estos cursos intervienen más de 50 docentes y una decena de instituciones públicas, privadas y no gubernamentales, trabajando en conjunto hacia un nuevo concepto de aprendizaje. Desde 2014, el centro ha impulsado la Alianza SHIRE, una plataforma de innovación para la búsqueda de soluciones a problemas complejos, como es el acceso a la energía en campos de refugiados. En ella participan empresas del sector energético, organizaciones de acción humanitaria, así como la población refugiada y las comunidades de acogida, cada una de ellas aportando sus recursos y conocimientos. Alianza SHIRE ha desarrollado su primer proyecto piloto para la iluminación y extensión de la red eléctrica y conexión de los servicios comunitarios en un campo de refugiados del norte de Etiopía. Ahora, se está diseñando una segunda fase, donde se trabajará en paralelo en tres campos de refugiados, involucrando a más de 50.000 personas. Los más de 150 miembros de 15 escuelas de la Universidad Politécnica de Madrid constituyen el núcleo de conocimiento científico sobre el que se desarrolla la actividad del centro. Proyectos de innovación aplicada en ámbitos como el cambio climático, la sostenibilidad de las ciudades o el acceso a servicios básicos genera conocimiento útil para la consecución de los objetivos de desarrollo sostenible. Colaboración entre organizaciones y personas. Diversidad entre conocimientos y orígenes. Rigor y creatividad porque son compatibles. Innovación para el desarrollo humano. ITD UPM Redactivo de Escu şeyler de vida. ¡Stu 2005-00